Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Cruz Munteo, estudio en el plantel 336, Nuevo Canal. Este video le pertenece al profe Mario Sabino de la materia de desarrollo comunitario. Un joven matrimonio, lleva una vida hogareña, apacible en campaña de varios animales domésticos, entre ellos un misterioso gato negro. Todo cambió cuando el marido empieza a dejarse arrastrarse en la bebida alcohólica. La huele irascible y aún de sus accesos de furia. Acaba de la vida del animal. Un segundo gato aparece en sus vidas y diversos acontecimientos terribles. Se sucede en Poe, en el gran maestro del terror psicológico y en esta narración extraordinaria. Nos arrastra línea a línea hasta un desenlace magistral y sorprendente. Una pequeña joya de la literatura que se ofrece en versión original.